Ella es Liliana Rojas Sarabia, de 23 años, una joven con cierto grado de discapacidad, condición que no le ha impedido soñar y echar para adelante. Doctor, yo quiero estudiar, yo tengo mi bachiller, yo quiero ser grande y le pido que la posibilidad de regalarme una beca. Esta guerrera de la vida consiguió la oportunidad que siempre había soñado, estudiar psicología. Se lanzó al consejo y obtuvo 28 votos, cifra que con orgullo la menciona y se siente plena. Y yo no me quedé quieta, me lancé al consejo. Tuve la gran oportunidad de sacar 28 votos, pero no me diste, sí. La joven tuvo la oportunidad de conocer y conversar con el gobernador Monsalvo en el acto de inauguración de la vía La Duda, lo que según ella le abrió las puertas al éxito. Hola, soy Liliana Rojas. Estoy muy feliz porque estoy cumpliendo un sueño de ser becada. Esta beca me la ha regalado el señor gobernador Luis Alberto Monsalvo. Sus palabras fueron sabias. Cada cosa que dijo se quedó grabada en los corazones de todas las personas que estábamos allí, una joven llena de vida y con ganas de luchar incansablemente por ser grande. Esta es su filosofía. Yo quiero ser psicóloga para ayudar a los niños discapacitados. Tengo otro sueño también que espero cumplir, como montar una fundación para niños especiales en Agustín Covaz. El gobernador Luis Alberto Monsalvo no dudó un instante en brindarle la oportunidad a esta joven que es total merecedora de una beca para sus estudios en la Universidad Popular del Cesar. Quiero felicitarla por ese importante crecimiento que ha tenido. Realmente, cuando uno se propone las cosas, logra lo que uno quiere. Liliana ya se graduó de bachiller y se distinguió entre sus compañeros por ser una excelente alumna que ha demostrado que cuando se quiere, se puede. Es una niña muy admirable, una berraquera que no la tienen de pronto aquellas personas que en realidad lo tienen todo y que tiene una fuerza de superación y unas ganas de salir adelante que siempre nos motiva a nosotros a ayudarlas como docentes de ella. Esta es una más de las oportunidades que el gobernador Luis Alberto Monsalvo ha brindado a muchos jóvenes del departamento con el Fondo Educativo Fede Cesar, que ha invertido más de 28 mil millones de pesos, un equivalente a 7 mil 400 millones en matrículas cada año.